Good morning Bueno, good morning de que son las 4 de la tarde pero llevo todo el día trabajando no os pensáis que me acabo de levantar porque por si no lo sabíais este mes se está diciendo vídeo diario estamos en obras en mi edificio, a lo mejor vais habiendo ruidos de vez en cuando tema vídeos diarios, ¿por qué he decidido hacer esto? porque me apetece mucho, empecé haciendo vlogs diarios en Berlín y me apetece mucho volver a eso, siento que me va a ir bien también para poner mi vida un poco en orden porque al tener que ser constante con algo que además es mi trabajo, que además me motiva y me gusta, me apetece mucho hacer este reto ser más organizada, más productiva beber más agua, comer bien, estar proud de mí misma, poner mi vida en orden en general put my shit together y este es el objetivo de estos vídeos que voy a estar subiendo este mes si tenéis cualquier idea de vídeo que queráis ver, dejadmelo en comentarios porque como tengo que hacer uno cada día necesito muchas ideas, y de momento vamos a empezar con un haul de Amazon porque ayer me pedí varias cosas de Amazon, me han llegado ya hoy, mañana me llegan algunas más, así que mañana continuaremos con el haul, pero me pedí bastantes cosas para la casa sobre todo cosas que necesitaba de urbanización, etcétera así que, haul de Amazon mirad todo lo que hay, o sea, pesa bastante primera caja los primeros son los necesers que me pedí para viajar porque el que tenía es muy pequeño y no me cabía nada, así que me pedí uno que es para poner cremas, jabones y todo ahora os lo voy a enseñar bien hay uno grande los tres van con cremallera y además que sea transparente va bien porque en el aeropuerto así te ven lo que llevas dentro y lo que hacen sacar hay uno grande, uno mediano y uno pequeño huele bastante a plastic curry, huele un poco como cuando te compras un flotador hinchable así huele, pero bueno, no era muy caro no me acuerdo el precio, pero no era caro luego me cogí esta de aquí, que esta sí que es una fantasía que además voy a grabar un montón de tiktoks con esto porque lo he visto mucho en tiktok es un cepillo para los gatos tiene un botón que aprieta si salen los pelos y se supone que es muy satisfying entonces vamos a probarlo, ¿no? además es súper cute a todo esto ay mira, viene con una herramienta para sacar los pelitos el cepillo es así y con este botón salen los pelitos pues vamos a probarlo con los gatos, ¿no? ¿quién quiere probarlo? ¡Lola! es que cuando se acerca el verano te sueltan un montón de pelo a ver si le gusta de momento no he cogido ningún pelo pero le gusta creo se nos estaría quejando, es muy quejica ella no sé si veis el pelo tampoco hay tanto, ¿eh? ahora mismo, la verdad voy a coger a Tofu que Tofu sí que suelta más a ver, Tofu, te voy a peinar uy, no sé si le gusta esto mucho ¡buah! ya veréis todo esto ha sacado luego lo probaré más intensamente con los gatos pero... después compré esto que es un fijador de maquillaje que yo uso siempre el de NYX pero no me quedaba y vi este en Amazon de Mina que es una marca que a mí me flipa que alguna vez hemos colaborado y me flipa esta marca y sinceramente me lo cogí porque el bote es buenísimo y no era muy caro ya lo probaría y os diré que tal es fijador de maquillaje sin más ¿qué más tenemos por aquí? me cogí unas brochas porque las que tengo están súper, súper hechas ya no sirve limpiarlas ya tocaba cambiarlas en... lo que no me gusta mucho es cómo viene pero bueno me pedí también unas Beauty Blenders venía junto todo era como un pack os pondré todos los links si os interesa en la descripción por si os queréis piar algo es todo bastante barato y yo siempre pongo que llegue mañana o sea, en un día Beauty Blenders una rosa una rosa clarito una turquesa y una lila y estas son las brochas son bastante minimalistas o sea, yo no quería que fueran de colorines y vamos a ver qué tal la textura pues ni tan malo ya también lo mismo probaré y os contaré como hago vídeos diarios pues os puedo ir actualizando el día a día después tenemos esto de aquí que no sé lo que es no me acuerdo ay, esto es... ay, pero es muy pequeño es súper pequeño, eh era muy caro para lo pequeño que es cuando compro por internet no me doy cuenta de cuán grandes son las cosas que pido básicamente es una planta que la colgas del techo y es buenísimo y a ver si te acercas mucho se ve que es fake pero colgada del techo ahí de fondo nadie se dará cuenta me pedí esto que son unas etiquetas para los botes de la cocina para poner qué es cada cosa porque a veces se me olvida lo que es digo, no sé si es sal o azúcar no sé si es harina de trigo o levadura yo qué sé son las típicas etiquetas para poner en el bote y te vienen con los retuladores para hacerlo uno dorado y uno blanco creo entonces pues perfecto para organizar y también para poner cuando guardas la comida en botes de cristal es importante también poner en qué fecha lo has puesto ahí para que no se te caduque y no te des cuenta vamos a por la segunda caja que es la granja esto creo que son unas plantas para la terraza fake también porque yo con los gatos no puedo tener plantas de verdad porque las matan todas así porque la pared de la terraza la tengo un poco sucia de la lluvia y así y quiero ponerlas en la pared para que quede bonita la terraza y te viene con este y esto que es un trozo de madera y se supone que esto va adentro oye pues está bastante cute y de estas me he pedido dos para que se llene un poco más iba a pedir tres porque cada uno costaba 13 euros no es tan barato pero está bastante cute y la madera esta es madera es bueno luego os enseño cómo queda todo puesto esto no sé qué es tampoco qué es eso ah ya sé lo que es esto es para para colgar la escoba en la pared es autoadhesivo se engancha en la pared entonces así puedes tener la escoba la metes aquí tic y el recogedor también y entonces en la pared así no molesta porque yo ahora mismo la tengo en la cocina apoyada en la pared y siempre se caen los gatos se tiran y yo todo lo que sea no tener que hacer agujeros en la pared fan porque me da pánico el taladro así que todo en amazon pongo autoadhesivo cierto luego tenemos esta cajita de aquí que aquí sí que necesitaré tijeras ah ya sé lo que es esto son unas cajas para organizar yo necesitaba cajas para organizar cosas porque tengo puestos los coleteros por ejemplo en un bote así pequeño y como no tiene tapa los gatos me los quitan todos entonces tengo que tener cajas con tapas espero que tengan tapas a todos tiene forma como de cajón y son apilables entonces he cogido cuatro de estas para ponérmelas así la verdad es que son grandes yo he pensado que serían más pequeñas o sea que perfecto muy monas y así transparentes y fáciles de lavar cute otra cajita tampoco ah ya sé lo que es para poner jabón el dispensador de jabón típico me cogí dos uno para la cocina y uno para el baño porque el del baño se me rompió y el de la cocina no lo encuentro este será para el baño y este para la cocina quería los dos transparentes pero venían así y lo último es esto que es una alfombra para el arenero de los gatos los gatos cuando salen del arenero tiran un montón de arena y tengo el piso siempre lleno entonces ahí está la alfombra que es para ponerla justo debajo y que toda la arena se quede de dentro pues está bien pensaba que sería más pequeña es así entonces tiene unos agujeritos y aquí se queda todo y luego lo puedes hacer así y vacía de arena esto voy a contar a ver qué tal porque a lo mejor me la tiran fuera de la alfombra ¿sabes? entonces yo diré qué tal voy a ponerlo todo y mañana me llegan dos cosas más que os enseño mañana la alfombra ha quedado así ya os diré si funciona o no las plantillas de la terraza han quedado así como veis la pared está como súper sucia y no se va he puesto la pérdida también aquí y queda bastante cute ahí también tengo otra que creo que es de Ikea las cajas son estas de aquí y lo que haré será seguramente voy a cambiar de tocador porque este no me cabe nada y ya las organizaré cuando tengan luego tocador lo de colgar la escoba y el recogedor queda así y lo guay es que aquí tiene un colgador para poner trapos y cosas así y también he puesto ya las etiquetas en los botes de cristal que tengo está ya toda red y queda súper cute aquí tengo puesto lo de jabón que he tenido que cortar un poco la punta porque si no no como que no funcionaba los gatorres quieren comer y no es la hora acabo de hacer un pedido de comida a Mercadona así que mañana os subiré seguramente un haul de mi compra de Mercadona que sé que os gustan estos vídeos y lo de Amazon espero que me llegue mañana y eso os lo puedo enseñar aún así mañana vamos a Ikea y también os haré un haul de eso o sea que vaya se vienen muchos hauls todo cosas de casa porque como ahora yo con los meses viajando y sin estar mucho aquí y ahora me quedan muchos meses estando en casa quiero estar como cómoda tenerlo todo bien organizado todo ordenado limpio tener comida de sobras etcétera y lo que mola de pedir en Mercadona online es que te lo traigan a casa antes el gasto gastos de envío no había ahora sí que hay creo 7 euros pero bueno ya está pedido porque cosas como la arena de gatos la leche de soja el pienso de gato el detergente cosas que pesan mucho y yo sola no pudiera comprarlo que me lo traigan a casa es perfecto hemos pedido para cenar en un restaurante que nunca hemos probado y es vegano así que vamos a hacer un unboxing y a probarlo todo vale estos son albóndigas veganas que en lugar de carne están hechas con berenjena y luego dentro viene un tabulez con verduritas y aparte hemos cogido una salsa de honey mustard creo para ponérselo albóndigas ay mira que cute es muy cute es strawberry lemonade ah está chulo viene en una bolsa grande oye está super guay ¿no? luego por aquí hemos pedido ¿qué es esto? las bravas las bravas veganas de boniato creo que son con alioli y romesco creo ahora las probaré también ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué es esto? ah el pan de pita y un burrito de boniato está rico pero sabe muy sano sabe saludable le falta una salsa o algo voy a probar la albóndiga está un vegano esto un 10 y las bravas bien de ahí salsita y esto como lo pruebo yo se tiene que ir con una caña ¿no? ¿y cómo lo meto yo esto? ya es fichista no lo entiendo huele bastante artificial entonces no sé si me va a gustar oye está muy rica no suele artificial voy a dejar el blog por aquí vamos a cenar a mirar una serie que estamos mirando bueno no es una serie es un programa de crímenes que han pasado en Cataluña y nos encanta y ya mañana seguimos con los vídeos diarios os quiero ¡Suscríbete al canal!